Muchas gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación, por estar aquí en esta rueda de prensa con el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Saludo al coordinador, Juan Carlos Romero Hicks, al vicecoordinador, Jorge Romero, y con ellos a todas y todos nuestros compañeros diputadas y diputados federales. Amigos, venimos a decirlo con toda claridad. En Acción Nacional creemos en la libre manifestación, pero sin obstruir los poderes. Nosotros exigimos que el presidente de la mesa directiva cumpla con el mandato constitucional expresado en el artículo 61 y 68 de la Constitución. Es la primera ocasión en la época moderna de México, desde la Revolución, que la Cámara de Diputados no ha sesionado por dos semanas consecutivas. Es preocupante la falta de aplicación del Estado de Derecho. Y por eso es que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional tomará varias acciones que en este momento el propio coordinador informará. Nosotros hoy decimos con total claridad que la falta de aplicación del Estado de Derecho, que la falta de determinación, que los acuerdos entre Morena y la CENTE no pueden obstruir el trabajo del poder legislativo. Y que nadie piense que este país puede seguir sin el funcionamiento del mismo. En la democracia mexicana tiene que haber tres poderes. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y Acción Nacional está para que estos poderes funcionen, trabajen. Y no estamos, pues, de acuerdo en que el gobierno consienta de manera acordada que hoy tengamos un poder legislativo que no puede trabajar. Por ello es que venimos a denunciar y venimos a pedirle a el presidente de la República, que instruya a las diversas instancias a que se garantice el Estado de Derecho en México. Y por eso es que la propia Cámara de Diputados, a través de los diputados de Acción Nacional, tomará diversas medidas. Nosotros hoy le damos la bienvenida aquí a los legisladores, dado que en la propia Cámara, en el recinto donde tendrían que estar sesionando o eventualmente teniendo esta rueda de prensa, simplemente no se puede hacer. Por ello, entonces, le doy la palabra al coordinador, Juan Carlos Romero Giggs. Hoy no es un buen día, porque estamos frente a un Estado fallido y un Estado de excepción. Bueno, una de las dos Cámaras del Congreso está cumpliendo cuatro ocasiones de haber convocado a ser ordinaria sin poder sesionar. Espero que el día de hoy en el Senado de la República, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Magna, se procese en el Pleno lo que corresponda, porque la Constitución prevé que ninguna Cámara puede dejar de sesionar sin autorización de la otra. Nosotros tenemos acciones de carácter político y de carácter jurídico por emprender. La primera es la remoción del presidente de la mesa directiva, de la Cámara de Diputados, porque el artículo 61, con toda claridad, establece como obligación unipersonal que el presidente de la mesa directiva tiene que proveer lo necesario para la inviolabilidad del recinto y el ejercicio de las funciones de los propios legisladores. Hay otras acciones que vamos a evaluar también con el resto de los grupos parlamentarios. Lo que no podemos permitir es esta inacción. Nosotros tenemos derecho y obligación de trabajar. En las últimas dos semanas se han dejado de atender temas importantísimos. Por ejemplo, la convocatoria para el procesamiento de los órganos internos de control de los órganos autónomos. Por ejemplo, aspectos de auditoría y de carácter de fiscalización de órganos de la Cámara para proveer esa atención necesaria que tiene que ver con la fiscalización del gasto público. Y una larga lista de tareas en donde nosotros no podemos permitir que esto ocurra. Aquí estamos los legisladores de Acción Nacional. Estamos listos. Estamos trabajando. Pero tenemos secuestrado el lugar natural donde la sede de los poderes tiene su trabajo en vida cotidiana. Vamos a exigir de manera política y de manera jurídica lo necesario para que esto se restablezca. Y eso es lo que queremos informar. Gracias. Gracias.